¡Suscríbete al canal! No, hazlo tú primero... No, hazlo tú primero, Antoyo. Que se ve, que se ve. Vale, vale. No, hazlo tú primero Antoyo. Eh, sí. Vale, vale. Ahí. Te puedes echar un poquillo para allá, Sergi. Sergi, cuando te me avisas, ¿vale? ¡Gracias! 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 ¡Dime! ¡Ah, el esa! ¿El final? el que es hacia abajo lo podemos hacer de la misma manera ¿has visto? vale, es decir que puede ser tanto así de las 3 de las 3 y la última y la última y otra vez y el que es así pero hay algo que sube respirando y lo saca y el segundo el segundo que es lanza, lanza y así y guarda, ciclo, ciclo ¿cómo es? ¿alguna vez es tío? ah, entonces ¿qué pasa ahora? 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 ¿se puede mirar? ¿qué pasa? ¿qué pasa? no, no, no ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? Una pregunta. Dime, espera un momento, vente para la mano. Dime, espera un momento. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!